La visión del águila es tan poderosa que logra captar hasta los más pequeños detalles, quizás ocultos a los ojos de todos los demás. Profeta y pastor principal del Ministerio Nueva Alianza en Santiago del Estero, Argentina, el cual dirige junto a su esposa, la pastora Glaucia Oliveira, ha impactado más de 60 países, a los cuales ha sido llevado por orden del Señor, creador y anfitrión del Congreso Visionarios. Con ustedes, profeta Ronnie Oliveira. Si es para Dios ese aplauso, que sea mejor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es estar con gente de Dios! ¡Qué bueno es estar con gente visionaria y con gente que le cree a Dios! En esta primera ministración, yo quiero que usted ponga demasiada atención y si es posible, los que están sentados, un minutito a que se pare, a que se ponga de pie. Pregunta a tu hermano, ¿qué viniste a hacer aquí hoy? Ahora contéstaselo, contéstaselo. Hoy Dios te trajo aquí con un propósito. Hoy Dios te trajo a Santiago del Estero con un propósito. Es que el propósito de Dios es activarte, es enderezarte, es lanzarte con una flecha a su próxima temporada. Yo no sé a qué vengo a hablar, pero vengo a hablar a gente que salió de Tucumán, de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Formosa. Gente que viene por una palabra, desde Catamarca, desde Cujuy. Estoy diciendo que esta es la noche, el día en que Dios marcó para activar su vida. Y más te vale que esta noche tu corazón esté listo. Porque hay una serie de hombres de Dios que van a pasar por ese lugar. Para activarte en el poder del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Hay una presencia muy fuerte en ese lugar. Aleluya, aleluya. Tranquilo que los bomberos solo van a apagar el fuego si hay. Pero este fuego del Espíritu no hay quien lo pueda apagar. Este fuego del Espíritu nadie lo puede apagar. Yo quiero desafiarte que en estos minutos, en estos días, en estas horas. Tú estés como un odre. Tú estés como una vasija. Lista para ser llenado del cielo por completo. Mira, el anhelo de este congreso es que usted salga de aquí transbordando de la presencia de Dios. El anhelo de Dios en este congreso es que adonde usted pise los enfermos se han sanado. Los paralíticos comienzan a caminar. Ay, ay, ay. El anhelo de Dios es que en este congreso cuando el diablo te mire. Tiene que salir en retirada. Porque ha chocado con la unción. Porque ha chocado con la gloria. Y con visionario en el Espíritu. Si ha venido algún visionario a Santiago. Diga, acá estoy listo para ser bendecido. Amén. Se me puede poner el púlpito acá. Yo quisiera hablar en algunos minutos sobre actitudes de un visionario. Actitudes de un visionario. Si me puede alumbrar un poquito la gente así le pueda ver la carita. Me gusta ver la reacción. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Actitudes de un visionario. Siéntate unos minutos. Este congreso nació en el corazón de Dios. Muchas gracias. Nació en el corazón de Dios hace unos meses atrás. Unos meses atrás. Para ser más preciso. Hace seis meses. Dios ha puesto en mi corazón ese congreso. Y tuvimos el desafío de hacerlo en el espacio de seis meses. Y Dios me dijo. Estábamos en Colombia. Junto al Pastor Macos Barriento. Y él dijo. Mira. Siento que Dios te va a usar para despertar. La ciudad. Siento que Dios te quiere usar para despertar. Un mover. Siento que Dios te está llamando a provocar algo. Y me dijo. Prepárate para el congreso. Y yo dije. Dios mío. Es que nunca hice congreso. Siempre voy a los congresos. Pero así uno nunca lo hice. Y ese es nuestro primerito. Y si ese es el primero. Yo quiero imaginar que el estadio que están por inaugurar. Porque allá viene el segundo, el tercer, el cuarto. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios aquí. Prepárate. Porque irás de gloria en gloria. De victoria en victoria. Hablo para pastores que vienen a este lugar. Prepárate para llevar esta unción. A tu ciudad. A su tierra. Lo que viniste a recibir de aquí. Pronto tú lo vas a vivir. Habla líderes de jóvenes que vinieron de lejos. Dios los va a activar. Para usar. Anda, caiga. Sori, anda, raya. Hablo para gente que vino de lejos. El Señor te quiere usar para marcar la diferencia. A donde tú te encuentras. Diga a dos o tres personas. Hoy vengo a un congreso. Pero pronto. Lo voy a realizar. En mi tierra para la gloria. Aleluya. Aleluya. Como dice el pastor Rudy. Si sabe como me pongo para que me invitan. Abra la Biblia conmigo en Génesis. Génesis 37. Génesis. Génesis capítulo 37. Te quiero hablar en pocas palabras. Acerca de actitudes de un visionario. Dice así. Génesis 37. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Otra vez. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de la edad de 17 años. Y es ahí que encuentro. Lo primero que me llama la atención. Porque la Biblia comienza diciendo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Era José de la edad de los 17 años. Pero para. Si me dice. Es la historia de Jacob. Porque me está hablando de José. Es que cuando hablen de tu padre. Primero tendrán que hablar de ti. Cuando hablen de tu casa. Primero tendrán que hablar de ti. Ey tú viniste a tu casa. Para marcar la diferencia. Cuando mencione el apellido de Alga. Dentro de tu hogar. Tendrán que decir. En la familia fulano. Hubo un joven. Un hombre. Una mujer. Que se levanta. Aleluya. Aleluya. Mejor sigo leyendo. Porque ya. Así me puse raro. Siendo José de la edad de 17 años. Apacentaba las ovejas con su hermano. Y el joven. Estaba con los hijos de Vila. Y con los hijos de Silva. Mujeres de su padre. E informaba José. A su padre. La mala fama de ellos. Y amaba a José. Y amaba a Israel. A José más que todos sus hermanos. Y sus hijos. Porque lo había tenido. En su vejez. Y le hizo. Una túnica. De diversos. Colores. Quiero que usted ponga atención. A esta palabra. El texto. Comeza hablando. Esa es la historia. De Jacob. Pero automáticamente. Hace un giro. Muy significativo. Y apunta. Hacia José. Yo creo. Que pertenezco. A la generación de los hijos. Que vamos a remir. La historia. De nuestros padres. Yo creo. Que pertenezco. A la generación. De los hijos. Que va a cambiar. La historia. De sus padres. Porque cuando hablaban. De Jacob. Hablaba Jacob. Engañador. Jacob. Mentiroso. Jacob. Ludibriador. Jacob. Esto. Jacob. Aquello. Pero cuando hablaron. De Jacob. Primero tenía que hablar. De un José. Primero tenía que hablar. De un José. Y hablar de un José. Es hablar de sueño. Déjame decirte algo. Los sueños. Que Dios. Te va a dar. Va a transformar. La mala fama. De tu casa. Los sueños. Que Dios. Te va a dar. Va a cambiar. La mala fama. De tu ciudad. De tu barrio. De tu nación. Prepárate. Porque si a tu familia. Le dijeron. Jacob. A ti. Te dirán. José. A ti. Te hablarán. José. Hay alguien. Que cree. En los sueños. Aquí. La primera actitud. De un visionario. Es. Está desconforme. Con la realidad. No está conforme. Con su presente. Porque cree. Que el presente. No es lo que Dios. Ha decretado. Para mí. Sino que. Mi futuro. Es Dios. Mi destino. Es Dios. Yo confronto. Mi realidad. Con mi verdad. Mi realidad. A lo mejor. Es tener escasez. Pero mi verdad. En Cristo. Es ser próspero. Mi realidad. A lo mejor. Es estar enfermo. Pero mi verdad. Es estoy sano. Por la llaga de Cristo. Mi realidad. A lo mejor. Es estoy. Es sin fuerza. Pero mi verdad. En Cristo. Es todo lo puedo. En el que me fortalece. Yo vengo a desafiar. A una iglesia. Que va a confrontar. Su realidad. Con su verdad. Levante su dedito. Hacia arriba. Apunte a tu vecino. Y diga. Su realidad. No es su verdad. Su realidad. Es problema. Pero su verdad. Es milagro. Cambia tu problema. Por un milagro. En el nombre de Jesús. Aleluya. Diga tu vecino. Ese pedazo de bendición. Que está a la par tuya. Diga. No es solo una carita bonita. Adentro de esta carita bonita. Hay dones. Talentos. Unciones. Mantos. Desafíos. Propósitos. Llamados. Y tan cierto es así. Que cuando comienza a hablar de eso. Algo adentro tuyo. Comienza a saltar. A gritar. Cuando comienza a hablar de eso. Su espíritu. Comienza a ser activado. Te vengo a decir. Que todo lo que estaba adormecido en ti. Se despierta. Y un visionario. En el nombre. Hablo para gente. Que tiene el don de la música. Prepárate. Porque cuando sube el pastor Marco Barriento. Serás activado en la música. Alguien en ese lugar. Que tiene el llamado para milagro. Prepárate. Cuando sube el pastor Cash. Serás activado en los milagros. Alguien que quiera autoridad en la palabra. Prepárate. Cuando sube el pastor Rudy Gracia. Será activado en la palabra. Y si hay alguien que encanta lo profético. Ya se está moviendo entre nosotros. Aleluya. Cada manto que usted honra. Es la unción que usted recibe. Aleluya. Aleluya. José no estuvo conforme. Con todo lo que estaba pasando. José no estuvo conforme. Con la historia que estaba viviendo. Su casa. La primera actitud de un visionario. Él no está conforme. Con su realidad. El peor momento del ser humano. No es cuando muere. Sino cuando deja de soñar. Aún estando vivo. El peor momento del ser humano. No es cuando va a la tumba. A la sepultura. Es mientras esté respirando. Ya no tienes sueños. Por lo cual vivir. El Señor te trajo en ese lugar. Para despertar sus sueños. Para sacudirte una vez más. Y decirte no pierdas la visión. Que el cielo te ha entregado. Aleluya. Por muchos años. Siempre se ha. A ver quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos vinieron por primera vez. A Santiago del Estero? Por primera vez. Solo los que vinieron a Santiago. Por primera vez. Póngase de pie. Mira la cantidad de gente. Que está por primera vez. En la provincia. Te quiero decir algo. Santiago. No es tierra. Solamente de calor. Y de frío. Santiago. No es tierra. De la cesta. O de empanada. Santiago. También es tierra. Del Espíritu Santo. Del avivamiento. Del poder de Dios. Santiago. Es tierra. De gente buena. De gente que ama a Dios. Hay algún santiagueño aquí. Que pueda decir amén a eso. Que pueda decir amén a Dios. Ok. Siéntate unos minuticos ahí. Cuando nosotros llegamos a Santiago. Siempre escuchábamos de una realidad. Bastante difícil. Es cierto. Pero mi realidad jamás fue mi verdad. Su realidad jamás va a ser su verdad. Así como José no estaba conforme. Con todo lo que estaba viviendo. Nosotros tampoco estábamos conforme. A lo que estamos viviendo. Y toda persona que camina. No conforme. Provoca cambio. Produce cambio. Si tú estás. Inconforme. Con algo que está pasando. Es que Dios te quiere usar. Para cambiar esta realidad. Y esta situación. Ay, ay, ay. Si cuando usted pasa por alguien. Que está viciado en la droga. Y tu corazón arde. Diciendo necesito ganar esa gente. Para Cristo. Es que Dios te quiere usar. Para cambiar a esa gente. Si usted pasa cerca de un hospital. Y tiene ganas de orar por todos. Aquí todos sean sanados. Es que la unción del evangelista. Está dentro de ti. Si usted siente ganas de predicar. Cuando está en la plaza libre. Prepárate. Porque de las ganas. Dios la va a convertir. En una realidad. Ya no te estoy hablando. Te estoy profetizando. Tu desconformidad. Provocará. A que la unción de ti. Sea desatada. En el nombre de Jesús. Si me escucha bien. Dígame amén. Perfecto el sonido entonces. Aleluya. La segunda actitud. De un visionario. Es pasar por el proceso. Sin reclamar. Y sin odiar. Aleluya. Dí conmigo. La primera. Él no está conforme. ¿Pasó usted tener pruebas en la Biblia? Sí. Claro que sí. Bartimeo no estaba conforme. Por eso gritó. El paralítico no estaba conforme. Por eso rompieron el techo. Y lo metieron adentro. Pero en esta segunda característica. Me llama la atención. Es que José. No solo estaba desconforme con su realidad. Sino que. Mirando a su historia. Mirando a su vida. Yo percibo que José pasó por sus procesos. Sin odiar. No permita. Que tu dolor. Cambie. Su esencia. Mejor voy a hablar de acá. No permita. Que su dolor. Cambie. Su esencia. Segunda oportunidad. No permita. Que su dolor. Cambie. Su esencia. La Biblia dice que. El buen vino. En Israel. Lo dejaron. Al último. El buen vino. En la boda. De Janá. De Galilea. En Juan. Capítulo 2. Lo dejaron. Al último. Dice. Todo buen hombre. Primero sirve. El. 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 Ahora. Mi. Pregunta. Es. Que. Sería. Un. Buen. Vino. Para. Un. Judío. A ver. Me voy a meter en lío. Pero no hay problema. Que. Sería. Un. Buen. Vino. Para. Un. Argentino. Un. Malbec. Nadie quiere hablar. Ahora comiense. Disciplinado. Verdad. Un. Cabernet. Un cosecha tardía no sé profeta cómo sabe Usted tanto de vino tranquilo ya Dios me Hizo libre Que es un buen vino para un chileno que Es un buen vino para un ecuatoriano para Un colombiano para un panameño Pero que es un buen vino para un judío Te explico el buen vino para un judío es Aquel que primero es procesado si corta La uva si la agarra si la echa en un lugar Comienza a pisar en el agar comienza a Pisar a pisar y de ahí comienza a extraer Un jugo puro 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 di conmigo puro y De ahí sale si le echa una bolsa de cuero Que se llama odre luego si le cose esta Bolsa de cuero es una bolsa de cuero de Cabra si le ata bien la boca porque porque Adentro comienza a ocurrir un proceso de Fermentación y luego el cuero se expande a Lo máximo pero no reventa ese es el odre Nuevo por eso dice la biblia que no se echa Vino nuevo en odre viejo porque el odre Viejo no soporta presión y reventa fácil Odre viejo no soporta presión y explota Fácil usted conoce a alguien que anda Explotando con mucha facilidad viniste Aquí para salir odre nuevo en el nombre De Jesús Odre viejo es gente que usted le pisa el Talón y se te mira así como diciendo que Pasó Odre viejo parecerá que son aquellos que Le bautizaron pero la manita quedó afuera Del agua Pero Dios te creció un odre nuevo Escucha luego de eso para su proceso de Fermentación si le echa en un vaso o en una Copa y prueba si está amargo es un mal vino Porque el proceso lo amargó pero si está Dulce es un buen vino Profeta ¿Quiénes son los buenos vinos? Son aquellos que los procesos no los amargan ¿Quién es buen vino? Aquellos que los procesos no lo amargan Ya usted vio aquella persona que te mire yo soy así ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Pasó aquello? Te digo algo gente que es buen vino pasa por Aprieto por situaciones pero no pierde su Dulzura no pierde su esencia el marido la Abandona y ella sigue los hijos se aparta Él sigue la gente le tira y él sigue te vengo a Decir que usted ha soportado todo porque eres Buen vino y nadie te va a amargar en el nombre Ay, ay, ay sacuda a tu vecino y diga esta carita Linda, esta sonrisa no es porque no tengo proceso Esta sonrisa es porque hay algo adentro mío Que me mantiene fresco, que me mantiene limpio Que me mantiene puro y es si alguien tiene nombre Se llama Espíritu Santo de Dios Te vengo a profetizar que nadie te va a amargar la vida Nadie te va a amargar la vida No hay familia que te amargue la vida No hay hijos que te amarguen la vida Ay, ay, ay te profetizo que ni tu suegra te va a amargar la vida Pero hay forma de saber si a una persona es buen vino Porque cuando el vino es bueno se lo exporta Hay alguien de otros países que están aquí Alguien de Ecuador Hay alguien de otros países que están aquí Venezuela Panamá Eso De Miami De Paraguay De Bolivia Desde Colombia Hay gente de varios países que están acá por el Congreso Pero que te quiero decir Cuando el vino es bueno se lo exporta Si lo envían a otros países Te vengo a profetizar algo Que tu proceso te ha habilitado Y dentro de poco te vamos a ver cruzando frontera Predicando la palabra Ese proceso no ha sido en vano Ese proceso no ha sido en vano Pronto te vamos a ver Alguien que pegue un grito de gloria Pronto te vamos a ver Cruzando fronteras Cruzando países ¿Sabe por qué? Porque el buen vino es aquel Que el proceso no saca su esencia No saca su pureza Alguien que pegue un grito de gloria a Dios Un minuto más Jamás menosprecia tu proceso Porque eso es lo que te califica Para que Dios te use Cuanto más proceso Más fruto Aleluya Cuanto más proceso Más fruto Venezuela está pasando un gran proceso Pero profetizo que va a salir Mucho fruto de este país Aleluya Así señor Así va a ser Así va a ser Guarda eso en tu corazón Una de las marcas de un visionario Es pasar por el proceso sin odiar José tuvo dos hijos El primero se llamó Ajá Ese mismo Manasés Y el segundo se llamó Efraín El primero Manasés El segundo ¿Sabe qué significa Manasés? El Señor me hizo Olvidar Y Efraín Y Efraín Significa El Señor me hizo Frutífero Primero tiene que nacer Tu Manasés Para que luego Nazca Tu Efraín Es que si tú no olvidas No puede ser frutífero Diga tu vecino Llegó la hora De soltar De abandonar Todo lo que te causa dolor Tristeza Diga, diga De la luz A Manasés Hoy Suelta Lo que te trae dolor Lo que te trae angustia Lo que te trae mal Los recuerdos La ley De la vida De un soñador Visionario Es No nace Efraín Si primero No nace Manasés No viene fruto Si primero No viene olvido ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar Cuando esté gobernando Olvidar del dolor Que te hicieron Del dolor Que te causaron Te profetizo En el nombre De Jesús Hoy en Santiago Del Estero Hay mucho Manasés Que van a ser Hay gente Que va a salir De aquí Olvidando Su dolor Olvidando Su tristeza Olvidando Su angustia Para dar fruto En la tierra De su asignación Ay, 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 ay Y ya que estoy en eso Ya que estoy en eso Te profetizo Que vas a cosechar Hasta donde no sembraste Guarde las piedras Todavía no me las tires Escuche Porque siempre enseñamos Que sin siembra Sin cosecha Pero en esta nueva temporada Hasta donde no sembraste Lo vas a cosechar Pastor, ¿qué significa eso? Yo me respaldo De una experiencia Que tuvimos Siempre cuento ese testimonio Éramos niños Y con eso voy Caminando al final Éramos niños Y la vecina Sin demonio No, cambiamos el tema Si le entró En los inquilinos Es la forma más disimulada De decir a alguien Demoniada, ¿verdad? Y si manifestó mal Porque jugábamos El balón Y saltaba A su casa Saltaba a su casa Y sin demonio Y vino con policía Y vino con unos papeles Yo tenía como 6 años Cuando pasó eso Y dijo Este documento Dice La ley Dice El juez Dice Y la policía Dice Que de aquí Para acá Es de ustedes Y de aquí Para acá Es mío Dice ella No se metan Para acá Porque de aquí Para acá Todo es de ustedes De aquí Para acá Todo es mío ¿Te quedó claro? Y era Sin señora No señora Sin señora No señora Al otro día Un muro Una tapia De alta De grande Por primera vez Separó Las dos propiedades La vecina Había plantado Una planta De aguacates De palta ¿Conoce palta? Plantó Una planta De palta En la tierra De ella Y yo nunca Había visto Hasta que Esa planta Comenzó a crecer 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 Espera 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 Me levanté Con unas ganas De comer palta Pero pensé Dice Traté de convencer Ronnie Esto no No es tuyo Pero una voz Me hizo recordar Que la ley Y la policía Dijo Que de aquí Para acá Te profetizo Hasta donde No sembraste Tú vas a cosechar Porque tú eres Ramo frutífero Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto De la derecha Saludar a unas 10 personas Y diga Viene fruto 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 Profeta Porque usted dice Que viene fruto Porque antes de lo fruto Viene piedra Antes de lo fruto Viene crítica Antes de lo fruto Viene calumnia Pero después de lo fruto Viene gloria Viene gloria Viene gloria Pastores que están en ese lugar Viene fruto No importa la tierra Donde tú estás plantado Viene fruto Viene fruto Te profetizo Estás en una tierra Frutífera Estás en una tierra Frutífera Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto en tu empresa Viene fruto en tu ciudad Viene fruto en su trabajo Alguien necesita entender Que esta es una noche Para creer Que viene fruto Viene fruto Viene fruto En el nombre de Jesús Prepárate Ya no es tiempo de piedra Es tiempo de fruto De fruto Repácan choque Narabaya So Aleluya Aleluya Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto Viene fruto Para cambiar su realidad Vino piedra pero viene fruto Vino crítica pero viene fruto Vino calumnia pero viene fruto Entiéndame viene fruto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo creo, yo creo y así como creo Profetizo viene fruto Cierro con eso Pon atención acá Siéntate por favor Deja las tres acá Deja las tres José Ey Mírame José Tuvo cuatro túnicas en su vida La primera La primera ¿Qué pasó? Se la quitaron ¿Cuál era la túnica? De colores La primera Se la quitaron Y cuando se la quitan La túnica de colores de José ¿Cuál era esta túnica? Era que el padre le había entregado La que hacía bonito La que hacía bonito La de los sueños Pero luego Deja esta túnica acá Ahí está Toté la pastora lava tranquilo Es una broma Es una broma La primera Era de colores José era muchacho Joven Experiente Cuando le quitaron Esa túnica Le calzaron con otra La túnica La túnica del servicio Pusieron la túnica del servicio De conmigo Túnica Del servicio Porque José Trabajaba en la casa De Potfar Hacía las cosas Y hacía las cosas Pero esta también Se la quitaron Por una calumnia Le tiraron José A una cárcel Y en la cárcel Le vistieron a José Con otra túnica Que fue la túnica De la prisión De la cárcel En Estados Unidos En Naranja Acá no se comer Porque nunca estuve preso Gracias a Dios Allá tampoco Solo le digo Para que usted me entienda Pero esta túnica También José Caminó por un tiempo Y luego Se la quitaron Quedando Por el camino Una Dos Tres José llega al palacio Y Faraón Le viste Con su nueva túnica Pastor Que me quieres decir No lamentes Por lo que te sacaron No llores Por lo que se quedó En el camino Porque todo esto No es parte De su nueva etapa De su nuevo propósito Para gobernar Para gobernar La túnica De la inmadurez No me sirve Para gobernar La túnica Del servicio No me sirve Para gobernar La túnica De la cárcel No me sirve Pastor Que me está diciendo Te estoy diciendo Que todo lo que se fue En su vida Es porque ya no es parte De esta nueva temporada No lamenten Las túnicas Que se quedaron Por el camino Reciba La túnica Del gobierno Alguien que pegue Un grito De gloria A Dios Aquí Es que hay mucha gente Hay mucha gente Queriendo gobernar Con la túnica De colores Con la túnica De colores Te vas a ver Inmaduro Inexperiente Te vas a ver Niño Esta túnica Ya no te sirve Hay mucha gente Queriendo gobernar Con la túnica Del servicio Esta túnica Ya no te sirve Hay mucha gente Queriendo gobernar Con la túnica De la cárcel Esta túnica Ya no te sirve Lo que Dios Tiene preparado Para ti Es lo que ojo No vio Lo que oído No oyó Es eso Lo que Dios Tiene para ti Te vengo A profetizar En el nombre De Jesús Esta es la noche De mirar A las túnicas Que pasaron En su vida Y decir gracias Por cada tiempo Que he pasado Porque en este Nuevo tiempo Hay una túnica De gobierno Hay una túnica De gobierno Póngate de pie En el nombre De Jesús Amistades que se perderon No lamentes Porque la amistad De la túnica De color No sigue Amistad de la cárcel El problema Que queremos gobernar Rodeado De la misma cosa Te dice el Señor Es por eso Es por eso Que con tu nueva túnica Con tu nuevo manto Tú vas a mirar Y vas a decir Yo entiendo Al que recién comienza Yo entiendo Yo entiendo Al que fue injusticiado Yo entiendo Al que estuvo En la cárcel Yo entiendo Al que fue criticado Porque por cada túnica Dios me la vistió Pero te vengo a decir Hay un manto De autoridad Que Dios te va a vestir En esta noche Hay un manto De autoridad Que Dios te va a vestir Y si alguien Que cree en esto Reciba proféticamente Este manto nuevo Que Dios te está cubriendo Haga así, haga así, haga así Me estoy vistiendo Con un nuevo manto Con una nueva túnica No es de color No es del servicio No es de la cárcel Si no es la del sueño Que se cumplió El camino me hizo entender Que del sueño Al cumplimiento Hay unas lágrimas Que hay que derramar La primera túnica También es la primera lágrima Es la lágrima Que cuando se siente Vendido por sus hermanos Quien ya lloró Esa lágrima Levanta la mano La segunda lágrima Es la del servicio De tener las manos limpias Ahora tener las manos sucias De tanto trabajar La lágrima La lágrima De la incompreensión Pero luego Veré la lágrima Más dura Y más difícil Que es la lágrima De la injusticia ¿Cuántos pastores Ya lloraron esa lágrima? Cuando te encuentras En una cárcel Preguntando ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no fue con esto Que yo soñé? Esa lágrima Es aquella Que usted dice Dios podía Haberme guardado Y no guardó Dios podía Haber defendido Y no me defendió Pero tranquilo Que no es Tu última lágrima Ahora José Entra en el palacio Y cuando entra Brota una nueva lágrima Y esta lágrima No es de tristeza Ni de llanto Es de gozo De alegría Por el sueño cumplido Te profetizo Tres lágrimas Ya fueron Viene la cuarta La cuarta La cuarta Y esta lágrima Será La lágrima De la realización Del sueño Del gozo De la alegría Alguien que en esta noche Ya soltó Unas cuantas De estas lágrimas Prepárate Porque dice la Biblia Que en aquel día Él secará De tus ojos Toda 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 lágrima De la incomprensión De la injusticia Del dolor De la traición Pero esta noche Es una noche profética Di conmigo Es una noche profética Porque esta noche Se me están quitando El manto Y me están poniendo Otro ¿Cuál es el manto Que tú quieres recibir? ¿El de sueños? ¿Has dejado de soñar? Me imagino que nadie Quiere el sueño De la cárcel ¿Verdad? Quiere el sueño De la realización Te profetizo Hoy ¿Cuándo? El Señor Está cambiando Su túnica Haga así Haga así Hoy El Señor Esa túnica Te abraza Diga a tu vecino Con esa te ve Más bonito Con esa te ve Más bonito Con esa te ve Más hermoso Con esa te ve Más lindo Diga Es esa la que Dios Tiene para ti Y si usted siente Esta túnica Pegue un grito De gloria a Dios Padre En el nombre De Jesús Profetizamos Esta nueva túnica Sobre tu casa Esta nueva túnica Sobre tus hijos Sobre pastores Hermanos Líderes Que están en ese lugar Los bendigo Los bendigo Los bendigo Y declaro Cielos abiertos Cielos abiertos Sobre Santiago del Estero Sobre Argentina No estamos en crisis Estamos en Cristo Para la gloria Amén Aleluya Ya está listo Ok Ok Gracias por ver el video